Pero nosotros tenemos la propuesta para los ascensos. En todo caso, ¿por qué no se reitera la propuesta mientras también buscamos acá? Si usted reitera la propuesta, senadora, concretamente. Ahí está proyectado y voy a leer, ¿verdad? Los ascensos serán conferidos en los tiempos y conforme con el procedimiento establecido en la presente ley. A los efectos del ascenso, los méritos del personal policial para el cuadro de oficiales serán establecidos en base a los siguientes aspectos. Formación académica y profesional, desempeño de funciones y ejercicio del cargo, conducta personal, evaluación psicológica, evaluación psicofísica, prueba de eficiencia física hasta el grado de comisario, la prueba de polígrafo o de confiabilidad, la evaluación de la trayectoria policial para el caso de los oficiales, jefes y oficiales superiores. A partir de la evaluación del Tribunal de Calificaciones, que se debe tener en cuenta, y la propuesta del comandante de la policía, el Poder Ejecutivo, escogerá de entre los comisarios principales quienes han de integrar... Vamos a integrar. ¿Ya está? ¿Ya se entiende? Porque, bueno, voy a leer todo para que quede para el acta, presidente, ¿verdad? Adelante, adelante. A los efectos del ascenso, los méritos del personal policial para el cuadro de suboficiales serán establecidos en base a suboficiales. Formación policial, desempeño de funciones, conducta, evaluación psicológica, evaluación psicofísica, prueba de eficiencia física, prueba de polígrafo o de confiabilidad. Además, los exámenes de actitud profesional a los efectos del ascenso de oficiales incluyen los siguientes. Examen psicotécnico, examen... Estamos hablando de lo otro, una evaluación. Examen psicotécnico, que es lo que ellos toman nomás luego. Examen de conocimiento de la policía, examen sobre uso de la fuerza. Su aplicación será conforme a decreto reglamentario. Porque ahí se quedó colgado la parte de los ascensos, los requisitos.